de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UNAP de la Universidad Nacional del Ultiplano a ver soy desarrollador desarrollador web aficionado a la seguridad informática programo en lenguajes como PHP claro, por supuesto, aquí se hizo Framework no directamente, agarro código React, JavaScript Python y más que todo manejo el stack de JavaScript con con, 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 con por el lado del servidor con Express y por el lado del cliente con React.js eh llevo un tiempo aprendiendo seguridad, ya voy unos años es difícil complicado saber por dónde empezar o bueno, a mí, a mí, a mí me costó saber por dónde comenzar no, no tenía un camino fijo no, no conocía gente que me, que me enseñara que me explicara qué es lo que tengo que hacer y así eh, dado por eso dado eso eh, mi ponencia va a ser sobre mis primeros pasos eh, mis primeros pasos en el pentesting de páginas web eh, ¿por qué hablar de páginas web? porque para hacer el pentesting de páginas web no necesitas mucho, mucho conocimiento como, como, como lo comentaron anteriormente en ingeniería reversa necesitas tener conocimiento en programación en assembler ya eh, para testear redes necesitas conocimiento básico en eh, en network ya todo lo que es redes necesitas conocimiento básico en en weapon testing es lo, lo que por el momento es más fácil de aprender ya entonces mi ponencia de hoy va a ser para los que quieran aprender cómo se testea una página web y cuál es el camino que deben seguir porque les voy a dejar el camino eh, libros y algunas páginas web para que puedan empezar por ellos mismos listo eh empezando ¿qué es? ¿qué es pentesting? pentesting es un conjunto de pruebas objetivas con el fin de detectar las vulnerabilidades de un sistema teniendo muy en claro que ningún sistema es 100% seguro o inviolable eh tengamos claro eso que ningún sistema ninguno, ninguno es 100% seguro y claro ejemplo es de las muchas fugas de datos que hubo en Facebook en Twitch ¿verdad? a pesar de que tienen buenos profesionales no han podido asegurar su sistema 100% entonces el pentesting es como anteriormente dijeron es 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 atacar es vulnerar el sistema es comprobar sus debilidades del sistema ¿ya? ok eh para para este para vulnerar un sistema no es agarrar una página web y y no sé e intentar alguna técnica ok no es un poco si tú empiezas por ahí es un poco frustrante ¿por qué? porque yo estoy seguro que a muchos les ha pasado les ha pasado que ven algo en internet eh por ejemplo una vulnerada de cross-site scripting lo ven en internet ven que prueban un sitio web y van a pues a la realidad y abren una página y prueban y no les funciona y yo no sé uno se pregunta ¿qué estoy haciendo mal? eh ¿qué es lo que me falta? ¿por qué no puedo? para eso uno tiene que aprender la la metodología en sí el pentesting el pentesting en general general o sea el pentesting de sistemas no sé si sea de redes de servidores tiene una metodología que es la principal que es el reconocimiento el reconocimiento el escaneo eh ver las vulnerabilidades explotarlas la post explotación que puede ser este la post explotación es más que todo tomar acceso de del sistema completamente como escalar privilegios eh borrar un rastro ok y un reporte un reporte de cómo fue que vulneraste sistema los pasos que seguiste en sí ok esa es en general la metodología que se usa que se usa para para hacer pentesting eh pero en lo que es web varía un poco la metodología ¿por qué? porque una una persona apenas entra encuentra un error y ya lo ya lo quiere explotar ya está ya está explotándolo en en la otra metodología no es que tienes que numerar los errores después empieza recién a verificar los errores pero no en web es un poquito más de que encuentras el error y ya lo ya lo quieres explotar ok esta metodología la que se ve a la derecha es es la que según OWASP no sé si conocen OWASP eh es una entidad que se encarga eh de de pues desarrollar poner protocolos mostrar vulnerabilidades a todo lo que se dedica todo lo que es web todo lo que es web vulnerabilidades web específicamente ya en aquí vemos la information gathering configuración and deploying management testing entre otros es más largo ¿si? ese es el que se debería usar pero por fines prácticos o como recién estamos comenzando vamos a usar el de la izquierda es lo más básico que se puede aprender ya después cuando tengan conocimiento de eso ya pueden ir por la otra metodología y profundizar un poco más en el tema las herramientas que vamos a utilizar algunas de las herramientas que vamos a utilizar ahora son Bursuit no sé si han escuchado de Bursuit quizá hay alguien hay personas ahí que ya tienen conocimiento de vulnerabilidades web de testing web el Bursuit se ha vuelto una herramienta muy muy necesaria en SNUM de hardware en el map en esto que vamos a ir tocando poco a poco ok hay algunas más pero que ya vienen instaladas en el sistema ya information gathering la information gathering es la recolección de información en esta etapa del pen testing es una de las más principales con reconocimiento que pues antes de atacar un sistema tienes que saber qué sistema vas a atacar como dicen antes de atacar a tu enemigo tienes que conocer a tu enemigo ¿verdad? entonces la information gathering se encarga de eso por ejemplo ¿por qué es tan importante? porque porque a ver un ejemplo de que tengamos un un servidor web con Apache ya y y tengamos un servidor web ya con Apache entonces todas las técnicas que tú vas a usar en tu ataque tienen que ser dirigidas para 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 el servidor Apache o por ejemplo saber que la página está desarrollada el sitio web está desarrollado en PHP y no en JavaScript entonces tú gracias a que conoces ya has indagado en qué está hecho la página qué tecnología está usando según eso tú vas a empezar a ver qué técnicas vas a usar qué metodologías qué exploits vas a usar ok para eso vamos a usar el juiz el juiz el DNS OSINT y WAP Alizer que son herramientas empecemos por el juiz el juiz es la herramienta que te ayuda a a obtener los registros del dominio donde sea de los DNS domain name system donde están guardados los dominios pues no sé ustedes han ido se han creado un dominio donde les piden nombre teléfono correo verdad entonces esa información tú la puedes obtener gracias al juiz claro que hay páginas que pues por un precio adicional te ocultan esa información pero de por sí si tú le haces un juiz a cualquier página te puede votar empezando por nombres correos teléfonos y ¿para qué me sirve eso? pues por ejemplo el correo puede ser para que tú hagas un ataque de ingeniería social de phishing ok puedes enviar correos correos de phishing con con un con un software una aplicación maliciosa y pues ya eh nombre pues para investigar a la persona se le puede hacer o cinta a la persona que se dedica si tiene otros proyectos quizá quizá esa persona tiene tiene su código en su jit y tiene más proyectos similares entonces tú con el nombre ya puedes empezar a indagar más ok a qué se dedica qué tecnologías usa todo eso se puede encontrar y vamos a hacer la prueba eh por ejemplo who is facebook y aquí me arroja bastante información empezando por a ver acá hay un teléfono teléfono que nos sirve nos puede servir para hacer ingeniería social llamarlo no sé tratar de engañarlo correo ahí está muy bien correo para hacer ingeniería social enviar un mail o también se puede utilizar para buscar en qué otras plataformas está registrado con ese correo porque puede que otras plataformas ya hayan sido vulnerables vulneradas y pues haya habido fuga de datos entre ellos su correo con su contraseña con su cuenta entonces ahí podemos obtener podríamos obtener esos datos ver la contraseña y pues ya más o menos uno sabe que que contraseña utiliza muchos de nosotros por ejemplo utilizamos la la misma contraseña en varias aplicaciones entonces por esa parte nos puede ayudar eh lugar calles código otro teléfono y así y así podemos sacar información ok los dns los dns los dns el dns es domain name server el sistema es un sistema donde se guardan los dominios los nombres cuando cuando ustedes ingresan por ejemplo a google a google en sí no están están entrando a un servidor que tiene un ip un número entonces para imagínate tantos números imposible memorizarnos tantos entonces nos hace más fácil tener un nombre entonces cuando tú entras a google lo que hace tu computadora es hacer una petición a los dns en el dns está guardado la ip entonces el dns te devuelve la ip y prácticamente tú estás haciendo conexión a ese ip ese ip que te dirige a un servidor ok aquí hay una vulnerabilidad que se llama dns zone transfer en que consiste ok tengamos claro que esto es para recabar información o sea en estos pasos lo que hacemos es recabar información tenemos un digamos un dominio un dominio y pues necesitamos obtener toda la información acerca de ese dominio ya sean otros dominios que tenga subdominios ok este dns nos nos va a ayudar en eso también nos puede ayudar en eso aparte de que también va a arrojar información de la persona que se encarga de ese servidor dns ok como les había explicado el dns tu computadora no se conecta directamente al servidor este con el nombre sino que hace una solicitud al dns y el dns es el que envía la ip para que tú te puedas conectar a esa ip ya qué pasa este es el servidor ok este es el usuario hace la solicitud y le reenvía qué pasa si el dns 1 está un poco lento no sé por x motivos entonces qué sucede que tú ya no te vas a conectar a este sino te va a enviar al dns 2 ok y en dado caso también esté fallando te va a enviar al dns 3 y así sucesivamente ok el dns son de transfer es la copia el dns 1 hace una copia al dns 2 de todos los dominios que tiene de tu de tu dominio ya el nombre de tu dominio hace una solicitud al dns 2 perdón hace una copia ok entonces nosotros tratamos de aprovechar esa vulnerabilidad de que tratamos de nosotros hacerle creer que somos el dns 2 y queremos la copia de esa información queremos la copia de esa información ok para hacer eso vamos a usar dig si conozcan la herramienta dig para resolver dns vamos a poner son transfer punto mi si no me equivoco es esta sonetransfer punto mi a primera vista nos vota un ip verdad pero lo que queremos es los dns queremos los dns entonces le agregamos ns al final ok aquí ya nos está votando los dns sonetransfer punto mi su nameserver es es este ¿verdad? entonces ya teniendo esto lo que hacemos es un dig ns 7tm2.g un ninja un arruin 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 un Gracias. 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 Listo. Entonces. Ahí está. A ver. Después de hacer eso. Vamos a ver a ver más. Entonces vemos que la información es un poco diferente a la que nos mostraba con el juiz. Aquí ya nos muestra información de los DNS prácticamente. Soa que prácticamente aquí va toda la información más que todo personal del servidor DNS. Aquí podemos ver que tiene un Windows XP el servidor. Que tiene verificación por parte de Google MX que vienen a ser sus servidores de correo. Aquí están. La IP, no una IP del dominio, del DNS. Del nombre del dominio. Aquí hay información. A ver, sigamos viendo. Por ejemplo, aquí encontramos una calle, teléfono y todo eso. Teléfono. Un correo también encontramos. Más IPs. IPs de aquí encontramos subdominios. Estos ya vienen a ser subdominios que son objetivos también. Que podemos tener para atacar. Ok, podríamos atacar. Tenemos más lugares donde atacar. En uno de esos quizás se puede encontrar un error. Sigamos viendo. Un cname. Un cname. Aquí. Esta página está redireccionando aquí. Y bueno. Así es como funciona. El DNS transfer. Entrando a OSINT. OSINT es Open Source Intelligent. Que también es para recabar información. Hay varias. Varias técnicas. Por ejemplo, podemos usar. Ingeniería de buscadores. Vamos a ver. Por ejemplo. Google. Podríamos. Buscar. No sé. Facebook. Y. Y pues. Buscando. Buscando. Podríamos dar. Con. 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 Dominios. Que te redirijan. Al. Al. Al administrador. O con text. O por ejemplo. Podríamos poner. Administrator. Entonces. Buscamos ese texto. En sí. En Facebook. Administrator. A ver. Vamos a combinar. Vamos a combinar esto con Google Docs. Vamos a poner. Facebook.com Administrador. Obvio. Obvio que Facebook. No creo que tenga. La información. Los sitios. Importantes. Tan fáciles de encontrar. Podríamos buscar. Pero a ver. Podríamos buscar. Vamos a ver. Gov. Gov.p Decimos que busque todo. Gov.p Y. Nos encontramos algo. Ojo que. Ojo que esto. Es. No es. No estamos. Atacando directamente. A sus servidores. Esta es información. Esta. Pública. Pública. O sea que no. No nos pueden hacer nada. Por esto. Porque. Solo estamos buscando. Solo. Solo estamos buscando. Admin. Por ejemplo aquí. Vamos a ver. Que tenemos. Ok. Podríamos buscar. También archivos. Acá tenemos archivos. Para. Analizar. Podríamos. Analizar. Estos archivos. Como. Pues. Con la herramienta. Foca. O con el Cistur. Donde buscamos metadatos. Ok. Que. Que más podríamos hacer. Más. Más que todo. Ahora vamos a ver. Index. Vamos. Por ejemplo. Aquí encontramos. Directorios. Directorios. Que no sé. Si deberían ser privados. Entonces. Sería. De analizar. Analizar. Qué tipo de información. Encontramos ahí. Y. Y bueno. Así. Podemos. Indagar un poco más. Podemos ver. Qué. Qué tecnologías. Puede estar usando. Qué. Qué. Tiene. Otros. Por aquí no creo. Eh. Otra forma. Es buscar. En. En. No sé. No sé si conocen. Wayback Machine. Wayback Machine. Wayback Machine. Toma una copia. De la página. Cierto tiempo. Y la almacena. La guarda. En su base de datos. Entonces. De aquí a cinco años. El. El. Administrador de la página. Ha hecho cambios. Bastantes cambios. Y. Pues. Ya no encuentras eso. Esa página. Antigua. En. En. En la web. Pues. Entonces tú vas. Wayback Machine. Y ahí la pues. Podrías encontrar. Ese sitio web. De. En. De hace cinco años. Y para qué nos sirve eso. Para muchas cosas. Podríamos encontrar. Errores. Errores. Vulnerabilidades. Eh. No sé. Información. Información. Que se les haya escapado. En ese momento. Pues. Tiempo después. Lo arreglar. Por ejemplo. Facebook.com Vamos a seguir con Facebook. Entonces. Mira aquí tenemos. Desde el 2004. 2003. Ahora vamos al 2004. Bueno. Esto no creo que sea Facebook. O si. Eso sí. En el 2004. Ahora vamos a otra fecha. Ah. Ok. Me da a entender que. Ese dominio lo tenía antes la página. O. O es que. O es que. Facebook.com O otra cosa antes. Eh. Si se dan cuenta. Podemos. Viajar en el tiempo. Podemos viajar en el tiempo. Y. Y. Como eso todo está guardado. Aquí podemos empezar a buscar información. No sé. Hace años. No eran tan cuidadosos. No eran tan cuidadosos con la información. No eran tan cuidadosos. No había. No se preocupaban tanto por la seguridad. Entonces. Buscando. Buscando. Puedes encontrar quizá. Más. Más. Más dominios. Quizá hasta. Contraseñas. Usuarios y contraseñas. Que las hayan dejado hace años ahí. Mmm. Mmm. Y bueno. Para eso nos sirve. Wayback Machine. Shodan. Shodan es un. Es un escáner. Que también. Recopila información. Mmm. Vamos a ver. No sé si conocen Shodan. Es. Prácticamente. Un sistema que está. Constante. Está. Corriendo. Las 24 horas del día. Analizando. IPs. IPs. Aleatoriamente. Toda esa información la va guardando. Mmm. Por ejemplo. Vamos a. Vamos a seguir buscando. Ok. Una quita de información. De. Miren dónde está. Los certificados. Respuestas. Cabeceras de respuesta. Esto es un poquito más. No. No más difícil. Pero sí. Necesitas un poquito. Leer. Un. Un par de. De artículos. Para empezar a buscar. Porque aquí puedes. Buscar hasta desde IP. Servidor. Puedes buscar. Servidores. Desde aquí se busca. Vulnerabilidades. De hecho. Desde aquí puedes buscar. Servidores. Contar versión. Y tú sabes que esas versiones ya. Tienen ciertos errores. Ok. Meta. 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 Los metadatos. Y así conozcan. Es. Cada. Cada archivo. Cada. Cada archivo que tú creas. Cada foto que tú tomas. Tiene. Aunque tú no veas. Tiene datos. Tiene registros de datos. A qué hora tomaste. Por ejemplo. Las cámaras tienen. A qué hora tomaste la foto. En qué lugar la tomaste. Qué tipo de foto era. Quién es el dueño de la foto. Etcétera. Entonces. Tú con eso. Tú con eso. Vamos a ver si tengo aquí. A ver. Vamos a ver. Exit. Exit. Vamos a ver esto. Bueno. Aquí no me dice nada. Vamos a bajar un archivo. Vamos a bajar un archivo. Vamos a bajar un archivo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto, si no me equivoco, es una herramienta Ghost Script. El equipo, la computadora, se llamaba Macro. Desde aquí también podemos sacar, seguir recopilando información. Ya. De eso se trata el don Cintre, recopilar información. Y lo mismo que hicieron, que vieron ahorita con la herramienta Xistu, Foca y Maltego lo hacen de manera automática. Pueden probar ustedes que prácticamente es lo mismo. Tú pones los archivos y ya por sí solo. Foca, por ejemplo, va a empezar a organizar los datos, te va a sacar todos los metadatos que hay en los archivos que hayas recopilado. Y Maltego es prácticamente, Maltego hace Google Docs, hace Search Engine, hace lo de metadatos. Lo de metadatos. Todo eso lo hace Maltego. Y muchas cosas más. Ok, eso sería O-Synth. Algo muy importante, que es fundamental si quieres hacer pen-testing en la página web, es saber lo básico. O sea, no te pido que te leas todo un libro, que sería mejor, mucho mejor. Pero si quieres empezar, tienes que saber lo básico del protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Que es el protocolo que utiliza para comunicarse al cliente a servidor, ya para un sitio web. Ya, por ejemplo, cuando tú entras a una página, navegas a una página, por dentro lo que está pasando es que, por ejemplo, esto, el protocolo HTTP está haciendo una solicitud a tal, al host 6.5.4.2, con una URI, con el protocolo, la versión del protocolo, y aquí puedes ver este navegador y todo eso. Entonces, sería muy bueno que pudieran entender eso. Voy a tratar de explicarles un poco. Entender todo esto. ¿Por qué? Porque de aquí también, de analizar esto, tú también sacas qué vectores de ataque puedes utilizar. O hasta aquí también encuentras vulnerabilidades. O también sabes cómo está reaccionando el servidor. Ante esta solicitud, lo que el servidor te responde, te dice que con un código, con un código que todo está bien, la fecha, y ojo, aquí ya te está dando el servidor que es Apache. Aquí ya te está informando que tiene un servidor Apache. Entonces, ya de por sí ya vas pensando que los vectores que puedes usar tienen que ser dirigidos para Apache. Por ejemplo, para la versión. Ok. Tipo de contenido, ya. Ok. Se lo voy explicando poco a poco. Los verbos, los verbos son las acciones que hace, que hace, que haces al solicitar. Por ejemplo, este es el verbo, get, get. Es el método, es el verbo. ¿Qué está diciendo tú con esto interpretas que está haciendo una solicitud a la página web? Estoy solicitando. Prácticamente es como decir solo lectura. Quiero leer esto de esta página web, de este servidor. Ok. Es obtener. Quiero obtener eso. Aquí van a encontrar más verbos. Get, head, post, put, delete, connect, option, trace, y patch. Get, como les dije, es para obtener. Head. Los más utilizados son estos, nada más. En un CRUD. Son estos. Put, post, get, post, put, patch, delete. Por lo menos, conocer esos. Pero, conocer todos estos, es que vendría muy bien, porque hay errores. Por ejemplo, podrías borrar, si más, puedes cambiar de verbo. O si, digamos, tenías un post, y tú le pones delete y modificas un poco lo que se envíe, podrías estar borrando información. Muy, muy importante saber conocer los verbos para poder manipularlos y saber qué hacer, qué acciones tomar. Porque, por ejemplo, un put, un put, con el put sabes que estás actualizando información. O también se utiliza el post. Pero un put mayormente está lleno que estás, que estás, vas a actualizar información. Estás enviando información para que se actualice. Y en esa actualización te podrías estar enviando un código malicioso. Ok. En los estados de respuesta, de respuesta, te ayudan a saber qué es lo que está pasando. Todo lo que es por 100, solo te informa. Por ejemplo, te informa que aún se está procesando. Tu solicitud. Un ejemplo. Dos, te dice, mira aquí, aquí dice. Aquí, por ejemplo, este es 2. Dos, X, X, 200. Tú puedes interpretar que fue exitoso. Que tu solicitud. Tu solicitud al servidor fue exitoso. Si es 300, si empieza por 3, está redireccionando. Por 4 es un error del cliente. Y por 5 un error del servidor. Es tan importante porque cuando tú quizá envías un payload, tú no sabes quién te está dando el error. El cliente o el servidor. Entonces, si tú ves el código de estado, pues ya tú sabes para dónde tienes que enfocarte. Ok. En reconocimiento, tenemos a Netcat y a Nmap. Hay más herramientas. Más que todo, se utiliza Nmap. Nmap, ¿para qué? El reconocimiento ya va un poco. En información, Catherine, tú no tocas el servidor. No tocas toda la información que haces. Solo recolectas información pública. Ok. Ya. En reconocimiento ya no es así. En reconocimiento ya se solicitudes al servidor. Ya le pides información. Ya haces tu investigación enviándole peticiones al servidor. Por ejemplo, yo aquí tengo una máquina virtual. Si conozcan, Meta Explotable 2. Es un servidor que está corriendo en el puerto. A ver. En 172, 16, 140, 131. Entonces, vamos a... Vamos a sacar los puertos que está corriendo. Oh, ya vamos a sacar información directamente del servidor. Vamos a hacer un servidor. Aquí vamos. Ahí está. Esto es. Nmap es mayormente para network, para redes. Una herramienta que en este caso lo estoy utilizando para ver qué puertos tiene, qué sistema operativo tiene, tiene que ver qué aplicaciones está corriendo y según eso ya que aquí tengo más información tiene varios puertos abiertos el 21 que es TCP entonces tiene perdón FTP tiene el puerto FTP abierto para transferencia el SSH también a ver en este caso si estamos haciendo aquí aquí lo que tú podrías hacer así es ver versiones buscar exploit vulnerabilidades en versiones de aplicaciones antiguas ya por ejemplo Zamba yo supongo que debe ser vulnerable entonces vas busca Zamba 3.tanto y quizá te aparece un error que ya han descubierto y tú lo puedas aprovechar en este caso veo que está corriendo HTTP Apache en el puerto 80 el puerto 80 Apache es servidor de páginas web y el puerto 80 por defecto y es verdad ahí está corriendo un servidor Apache que es para páginas web de aquí también podemos sacar por ejemplo que tiene la base de datos MySQL aquí está la base de datos MySQL podemos hacer un ataque a esta base de datos también y bueno con Nmap ya estamos teniendo más información a esto también le puedes agregar menos o y te va a dar el sistema operativo a más detalle pero aquí te dice que es un Linux pero si le mandas el menos o te va a dar un poquito más información del servidor que está corriendo del sistema operativo que está corriendo ojo ojo estamos en reconocimiento estamos reconociendo buscando información relevante que nos pueda servir bueno ya ya teniendo información recopilada ya ya sabiendo por ejemplo que es un servidor Apache es un servidor Apache y tiene varios puertos abiertos MySQL entonces ya sabiendo eso ya más o menos sé para dónde voy a enfocar mis ataques en este caso vamos a empezar por un web de Spiderman Spiderman también se le dice este qué es esto es recopilación de las URLs es navegar prácticamente todas las direcciones que hay dentro de esa página web vamos a hacer la prueba para web Spiderman puedes usar Burstweep o también puedes usar herramientas como Wget que son del mismo sistema Linux pero por motivos de facilidad de que es mejor para no hacernos tanto odio es una muy buena herramienta les recomiendo bastante vamos a usar Burstweep por cierto estoy usando Parrot OS si se deben haber dado cuenta Parrot OS ya es un sistema que tiene cantidad de herramientas para hacer el testing entonces ya ahora es el trabajo de estar instalando herramienta por herramienta y todo eso ok por ejemplo ya vamos a vamos a ver esta página listo entonces lo primero que voy a hacer es configurar configurar para que todo el tráfico para que todo el tráfico de esta página pase por mi por mi programa por Burstweep o sea que todo el tráfico todo el tráfico tengo que monitorear yo para eso primero vamos a proxy opciones y aquí le pones el puerto el 1 el 1 el IP 1 2 7 0 0 0 0 0 0.1 que si no conoces es el es el puerto local el localhost como otros también conocen es el IP local y el puerto 8080 vamos a usar puedes poner el puerto que tú quieras en sí ya pero mayormente por facilidad le pongo el 8080 puerto 8081 666 no sé como gustes ok y y por parte de del del navegador este vamos a usar foxy proxy ya aunque puedes configurar esto directamente puedes puedes irte a a ver dónde está a ver dónde está a ver dónde está preferencias pones proxy 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 y y aquí y el mismo proxy que le pusiste aquí al burfip lo pones aquí ya pero es un poco lioso hacer eso así que yo utilizo foxy proxy que prácticamente ya ya cuando yo quiero cambiar su proxy me creo un a ver vamos a ver opciones ya ok aquí está un proxy me creo aquí pongo el nombre le pongo el color el tipo de proxy http el IP que pues punto 1 que es el local o si quieres le pones localhost ¿no? el puerto que tú quieras pero tiene que ser el mismo que estás configurando el burfip en este caso 80 es esto es opcional ¿no? si tienes configurado tu proxy con usuario y contraseña en mi caso yo lo tengo configurado aquí y le doy a boost it ya está activado entonces pongo interceptar y envío esto es porque mi certificación de burfip está desactualizada ya ok si te das cuenta ok ya está interceptando aquí el burfip aquí está la página request y se está haciendo una solicitud a a esta página por el puerto 443 que es https y aquí están las cabeceras es un get ves es un verbo que quiero quiero esto que es el la raíz de este servidor y pues le damos a siguiente 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 o le podemos quitar por ahora ok si te das cuenta aquí ya tengo mi target aquí está ya lo ha localizado y de por sí ya ha sacado varias cosas y burfip ya ya obtuvo varios urls lo que voy a hacer aquí es voy a poner scope o sea parámetros de búsqueda que que solo sea a ver a ver vamos a copiar ya ya eh aquí le estoy dando parámetros para que solo solo esto me detecte esto más activo y si te das cuenta ya no hay otra ip ya no hay otra página o sea burfip va 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 a obtener va va a obtener todo lo todo de todos los navegadores todito todito entonces yo no quiero toda esa información yo solo quiero de esa página web entonces aquí voy a parametrizar parametrizar esto ok entonces que hago agarro clic derecho y le digo aquí puedo empezar a o parece que esta versión de burfip no tiene para para ser un spider no tiene no tiene mmm bueno en tal caso ahorita voy a voy a compartir otro otro esto no no me ha servido ya eh eso es una manera una manera es aquí una manera es aquí de hecho el burfip debería tener este es el community edition que es gratuito yo no utilizo este por eso no me había dado cuenta que no tiene esa opción para hacer un spider no tiene no tiene esa opción listo no importa eh si estuviera aquí si las hemos tenido derecho debería hacer spider y por si solo voy a empezar a recopilar todos los suberreros que que tiene la página voy a empezar a buscar las redirecciones y todo eso por ejemplo por ejemplo esta aplicación me redice una application.php ya eh me redireciendo aquí y esto debería el spider debería estar haciendo estas cosas aplicación.php buscar otros otros subdominios más que todo que es lo que nos interesa subdominios porque porque no sabemos si aquí si aquí habrá alguna vulnerabilidad así que tenemos que buscar más lugares donde podamos empezar a atacar ok eh si no se puede es una técnica y y no es la única que debes hacer hay varias otra es empezar a tú mismo empiezas a buscar no sé empiezas a a irte por varios lugares y empiezas a a ver que hay a ver si si hay algo sospechoso por ejemplo aquí aplicaciones vas vas navegando por ejemplo aquí para búsqueda nos vamos a buscar no sé un app buscamos y pues eh por aquí se puede probar un tipo de un tipo de vulnerabilidad que es conocida y aquí va apareciendo lo que voy haciendo las solicitudes y las respuestas que me ha dado ya sería de mucha ayuda el otro a ver ya no sé si me dará el tiempo de que copi la mi mi ya vamos a dejarlo así ya eh ya habiendo buscado ya debemos de cuenta que tienes varios lugares ya varios subdominios ok de hecho puedes irte aquí a ver voy a quitarlo un rato esto te vas aquí y pues la cosa esto esto nos hubiera ayudado a sacar más subdominios si es que los hubiera no pero si no como dije no es el único método tienes que usar varios todos los que puedas para sacar toda la información que quieras aquí está esta web DNS Dampter es lo que te hace es sacar más DNS más información se recolecta más información y entre ellos los que ahorita me interesan son más subdominios en este caso no tiene sólo tiene el que es para el servidor web ok listo pero puede haber dominios que no estén públicos y y se utiliza otra técnica para para poderlos encontrarlos que es más que todo fuerza bruta tienes una lista de nombres y empiezas a probar en una aplicación que empiece a concatenar el dominio y le agregue atrás la palabra que es lo que sería el subdominio y empiezas a hacer pruebas para ver si realmente existe ok listo este ya ya teniendo esa información ya claro que se puede recolectar más información bastante más información eh pero ya teniendo un buena información o ya de hecho mientras se recolecta tú ya podrías estar buscando ataques o sea lugares vulnerables de ese sitio web en este caso este creo que tiene una SQL Injection si mal no recuerdo aquí tiene un ok vamos a empezar por el primer ataque que eh solo les voy a mostrar tres o hasta cuatro si ya si es un poco tarde eh SQL Injection parece eh para SQL Injection necesitas saber algo básico de eh del lenguaje perdón de SQL para base de datos necesitas saber un poco no es necesario pero que lo entiendas genial que lo entiendas a un nivel básico pues te da más oportunidad de tu poder manipular a tu antojo el el vector de ataque como en un anterior eh el muchacho anteriormente dijo que mayormente el pen testing se hace manual 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 y es verdad se utilizan técnicas se utilizan herramientas para ahorrarte tiempo en algunas cosas pero muchas veces cuando ya encuentras un pequeño indicio de que puede haber un error ahí entonces la prueba tiene que ser manual lo tienes que ser de preferencia manual hay herramientas en este caso el SQL map que te que te ayuda a buscar automáticamente este tipo de vulnerabilidades pero lo más recomendable es que entiendas porque 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 es que hay un error ahí porque es que se utiliza un guión un apóstrofe ant porque entonces es muy importante eh aquí tengo a ver aquí aquí tengo esto es un esto es un laboratorio que se llama multilidae 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 ya para hacer tus pruebas ya si no no estás no estás perjudicando a otras personas no haces algo indebido que después te pueda costar tu libertad entonces aquí vamos a vamos a hacer pruebas por ejemplo el SQL Injection aquí está eh hay hay una técnica que es parte del SQL Injection que se llama Bypass Admin SQL creo que es para Bypass Admin creo que se le llama ah no recuerdo eh de que trata trata de esto de que aquí te pido un 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 ¿verdad? ¿verdad? eh por dentro que hay por dentro que hay vamos a ver texto texto, texto, texto vamos a ver ya ya a ver por dentro de eso está un select todo 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 no sé from 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 users where where users pero es igual a aquí va lo que aquí va lo que ah creo que es así ya este por dentro por dentro de esto por dentro de esto o sea en la programación un código lo que hay es esto una consulta a la base de datos con el usuario que tú mandas si digamos que es mayormente es así por ejemplo si tú aquí pones admin aquí va ir admin si aquí tú pones también admin aquí también va ir admin entonces una manera de saltar esto aquí aquí puedes pasar esto esto puedes meterte sin poner usuario y contraseña es aquí en admin tú le agregas te das cuenta aquí hay un apóstrofe para abrir y aquí hay un apóstrofe para cerrar ya y aquí está lo que yo introduje pero qué te parece si si aquí está para abrir y yo le pongo el para cerrar yo o sea aparte de ingresarle admin yo le voy a poner admin y un apóstrofe más listo entonces aquí ya tengo ingresado esto y qué pasa pues que si te das cuenta yo ya estoy cerrando esto estoy estoy metiendo código a esta parte yo ya lo estoy cerrando entonces pues si te das cuenta que hay un error porque no puede haber un apóstrofe y otro apóstrofe entonces qué voy a hacer voy a comentar en en dsql esto es un comentario o sea todo lo que vaya después de ahí ya ya todo esto se vuelve un comentario o sea no sirve entonces hago esto es admin ahora vamos a poder al otro lugar ok me da un error listo este por qué porque user es igual a admin y pues no hay no sé si habrá un usuario admin qué tal no lo hay ya qué tal no hay ese usuario entonces no va a entrar pero aquí yo le agrego un or uno igual a uno o sea le digo si esto no es cierto entonces a ver checame esto uno es igual a uno sí entonces en un or en una condicional or pues o uno es cierto uno de los dos tiene que ser cierto para que la proposición sea cierta entonces esto cumple así esto no cumple esto cumple entonces lo que me lo que me devuelve es un lo que me devuelve es un valor positivo vamos a probar admin por uno igual uno y hacemos el comentario y entramos vamos a hacer un análisis vamos a poner así nomás aquí lo que lo que lo que me hizo es botarme más información bastantes usuarios a ver vamos a ver es que ya estoy es que ya estoy ya estoy logeado ah voy a deslogear logout bueno otra vez mandamos y listo si te das cuenta ya pasamos ya estamos logeados como admin todavía pero el admin con mayúscula no aquí es admin con mayúscula o es monkey listo si te das cuenta ya vulneramos ese error eso es una parte de SQL Injection porque estamos introduciendo código SQL en la consulta de aquí eso es un método es sencillo no es tan difícil vamos a probar otro eso eso es solo uno eso es solo uno ya este aquí no podemos hacer un bypass lo que vamos a hacer un bypass admin lo que vamos a hacer es tratar de obtener información o mejor vamos a hacer la prueba con esta máquina ya no de hecho me quedo donde esta con esta máquina vamos a hacer la prueba a ver eh donde esta SQL Injection eso también se puede instalar para ir probando los errores vamos a ingresar userid si te das cuenta pero aquí aquí los que conocen un poco de web desarrollo web aquí te das cuenta que le estas metiendo un valor al parámetro id y ese id pues es como como la como la diapositiva id mira por dentro es un select from page where id es igual a 9 prácticamente sería así sería 9 ya así sería entonces con la identificación 9 entonces obtiene todos esos datos eh eh yo le voy a poner uno nomás porque no creo que haya más datos si si hay más datos pero vamos a probar con el 1 listo ok ya esta ahí todo bien si tu haces una solicitud ahí con el id o sea con el id 1 ahí esta el id 1 te devuelve tus datos ok ojo que dije que por dentro esta esto entonces lo que voy a hacer es ponerle un apóstrofe y me doy cuenta que me bote un error y me dice justo 1 aquí hay 2 y aquí hay 2 y aquí hay 1 de más y justo es el 1 que yo metí y aquí ya me esta diciendo hay un error por culpa de eso entonces el 1 que yo metí esta haciendo error eh pero lo que voy a hacer es comentar todo lo que vaya después listo todo lo que esta después vamos a lo voy a poner aquí esto es select todo from id es igual a así prácticamente esta así ya así esta lo que yo estoy inyectando es ese apóstrofe y te das cuenta que hay un apóstrofe de más y eso es lo que ejecuta el error entonces que tengo que hacer comentar eso decirle que todo lo que va para este lado ya no ya no ya no es parte del código solo es un comentario entonces por eso es que no me da error listo entonces ahora vamos a order by estos son códigos de SQL por ejemplo ya estoy estoy tratando de buscar cuantas columnas tiene la base de datos 5 1 no tienes tiene 1 tiene 4 no tiene 4 tiene 2 2 si tiene tiene 3 3 no tiene tiene 2 columnas ok ya tomando en cuenta eso voy a voy a cambiar esto voy a cambiar esto select 1,2 listo te das cuenta ya me sale esto y me sale esto aquí si te das cuenta se refleja lo que yo puse el 1 y el 2 entonces aquí en vez de eso voy a poner user y aquí me dice usuario root local post ya estoy obteniendo información database en la base de datos se llama dvba puedo hacer un versión versión es un ubuntu una versión ubuntu 5 0.5 0.51 y bueno y aquí es varias cosas más pues sacar información de las tablas y sabes que en las tablas están usuarios contraseñas y ya es todo un proceso creo que no nos va a cansar tiempo por eso voy a pasar al siguiente el otro es es el XSS el cross-site scripting que son vulnerabilidades donde a ver aquí lo explica el atacante mete un código que es script script que va que va al servidor y el servidor lo regresa pero cuando te regresa es ese código que tú metiste y ya se ve reflejado en el código en tu en la página vamos a ver aquí hay un va a ser la prueba listo por ejemplo vamos a poner hola te das cuenta he puesto hola y aquí se ve reflejado el hola aquí se ve reflejado el hola o sea lo que puse aquí ya está aquí y aquí también se ve listo pero pero qué pasa si yo hago a ver un trato de meter código 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 html y me doy cuenta que sí está funcionando o sea me está leyendo ese código lo normal es que no debería o sea si una página está protegida no debería interpretar claro que hay maneras de pasar esos filtros pero aquí te das cuenta es lo que yo metí entonces qué pasa si yo meto un script y le envío un alert código javascript ya no estoy metiendo el código html sino el código javascript te das cuenta que se está ejecutando cuál es el problema de esto que pues tú no vas a querer pues que se muestra en pantalla que se muestra en pantalla un alert verdad es ilógico pero este es un vector el más básico que existe para ver si una página es vulnerable a esto eh con este error se puede aprovechar alert document es así no es así no es así es así listo eh si te das cuenta eh si te das cuenta eh porque el protocolo http es estático el protocolo que se usa para páginas web es estático que quiere decir que no que no hay una conexión constante eh son solo solicitudes ok o sea tú pides y te regresa y nada más y ahí se pierde la se pierde la la conexión entonces ¿cómo sabe el servidor que que eres tú o que eres que no sé te has puesto tu usuario admin y tú sabes que tú eres el administrador pues gracias a las cookies eh cuando ingresas el servidor te da un código un número aleatorio eh que se le llama cookies y gracias a cookies él sabe que eres tú porque a la siguiente que tú envíes una solicitud digamos quieres entrar a otra parte de la página del administrador junto a junto a la petición va ese ese código que te dio esa cookie que te dio y entonces el servidor ve verifica si de quién a quién le pertene esa cookie según eso este acciona ok entonces esta es una vulnerabilidad por puedo aprovechar de esta manera esa vulnerabilidad ¿por qué? porque si te das cuenta aquí yo estoy sacando la cookie aquí ya ya tengo la cookie y y aquí si soy un poco más capo puedo podría levantar un servidor un servidor podría levantar un servidor y hacer que esta cookie se me envíe a mí o sea que que ya no se vea que no se vea que solo se me envía mi servidor y y pues yo ya voy a tener eso así que voy a mi computadora abro la misma página cambio las ya tengo su cookie cambio la mía por la suya y prácticamente ya soy él ok y hay otra hay una una herramienta con la que se puede aprovechar un poco más esto es BIF no sé si la conocen BIF BIF es BIF es una herramienta que que pues está basada en en javascript tú con esta herramienta podrías este este tú tú ya teniendo este error en vez de poner un alert para que se muestre le pones un código otro código que pues me esté trabajando como una parte sacera como un BIF que me informes lo que estés haciendo que tienes qué navegador estás usando y yo puedo hacer de hecho esta herramienta te ayuda a hacer ataques de de phishing eh pues te puede engañar este con con ingeniería social para que te descargues un archivo malicioso un EXEC lo instales y pues ya tenga en mi caso ya tenga acceso a a a este a tu máquina entonces para los que no no conozcan pueden investigar sobre esto no es no es tan complicado no es nada difícil es para hacer la prueba nomás ya para que vean todo lo que se puede obtener con ya ves que se ponen muchas cosas pero por aquí se puede empezar muy bien listo e a ver aquí podríamos comprobar si tiene si tiene ese error a ver a ver ah tiene tiene también ese error listo mmm si si tiene ese error pero lo esta poniendo en en strong y ya listo pues tiene el mismo error también ok vamos a la siguiente e e xml de de ahora vamos a ver este error aquí hay un laboratorio de a ver ya ya xss xml external entities es es otro tipo de error que se aprovecha en en documentos xml 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 no sé si han visto que para res aplicaciones res res o varias aplicaciones ahí se utilizan ese se utiliza esto este código para para enviar información por ejemplo por ejemplo digo website id título tal 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 entonces hay sitios web que aceptan este tipo de información envían y aceptan este tipo de información ok entonces este tipo de vulnerabilidad este tipo de vulnerabilidad vamos a vamos a abrir un laboratorio ya listo vamos a abrir otra vez el workshop ok ok 2 1 2 ok aquí aquí ya tengo configurado todo aquí voy a activar esto voy a entrar aquí aceptar ok 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 ya está listo vamos a hacer aquí vamos a interceptar ok 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 bueno bueno dice que ya está haciendo saben Ah, tengo los bujitos abiertos. Vamos a cerrar esto. Listo. Interceptamos aquí. Ok. Vamos a volver a hacer esto. Vamos a checar. Y ya se intercepta aquí. Y esto no es, tampoco es esto. Ahora sí. Listo, 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 listo. Aquí está, vamos a interceptar. Check the stock. Y aquí está, si te das cuenta, es un, es una solicitud de tipo post, o sea que lleva información en el body, en el cuerpo. Y aquí está lo que decida, está llevando información, stock, está revisando el stock, lo que es para checar stock, el tipo de producto con ID 1 y store ID 2. Listo. Entonces, la vulnerabilidad, aquí es, vamos a, es esta. Y aquí, listo, aquí lo que estoy, estoy tratando de hacer es, obtener este archivo, estoy metiendo el código de etiquetas, XML, que de, de, de aquí, de este archivo, me guarde toda esa información aquí. Y, pues estoy enviándola al, al, al servidor, y que el servidor me interprete esto, que del sistema, agarre este archivo y me lo guarde aquí y que me lo muestre. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ya habiendo modificado eso, voy a, enviar. Te das cuenta, aquí no me muestra nada, pero si me voy a, al, al historial. Ajá. Ok, ok. ¿Sabes qué podemos hacer? Vamos a repetir la solicitud. Ajá, es que aquí es, xxc. Listo, enviamos. Y, y listo, aquí está. He obtenido, información de, del servidor. De la carpeta etc password, donde se guardan usuarios y contraseñas de, de, de los usuarios de Linux. Ok, es, es, es sencillo, es sencillo entender. ¿Por qué? Porque solo estás poniendo, esto es, XML, y solo estás metiendo el payload, este, este payload, donde estás haciendo que me obtenga, los datos de este archivo, del sistema, y lo guarde aquí, nada más. Eh, por supuesto que, esto es lo más básico. Eh, los servidores van a, van a, van a poner filtros, y hay maneras de pasar esos filtros, pero ya es otro tema. Y, y bueno, ya son las diez. Ya son las diez, y... Sí, Junior. Ah, creo que, ¿no? Eh, haremos una, una segunda parte. Sí. ¿No? Donde, eh. Sí, sí, ya es esto. Sí, ya son las diez, sí. No, hay no más, hay más cosas, pero ya, va, falta tiempo. En una segunda parte lo haremos. Así es. Que se aproveche mejor también de, la, la gente, que se aproveche, lo aproveche mejor, porque ahora ya están cansados, en el gino, ¿no? Sí, sí. Bien, un millón de gracias, Junior. Entonces, a ver, este, vamos a, repasaste, y eso que, te querías exponer solamente veinte minutos.